Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Sara Navarrete, soy CEO de Lean for Tour y de Essential Tours y os preguntaréis que qué es Lean for Tour. Bueno, pues Lean for Tour es esa primera comunidad digital pensada para profesionales del turismo, que se está convirtiendo realmente en una red social para todo el sector turístico, pero exclusivamente profesional, siempre es B2B. Nuestra intención como red social, como comunidad, es que todo el sector turístico, todas esas facciones que forman el sector turístico, que tengan un sitio donde poder encontrarse y donde poder promocionarse. Que si yo como profesional necesito cualquier tipo de información a nivel mundial que lo pueda encontrar, porque está todo súper organizado. Está organizado por países y está organizado también por sectores. De esta manera nuestros negocios van a poder tener visibilidad allá donde nosotros queramos. Imaginaros que queréis abrir, por ejemplo, el mercado italiano, podríais dirigiros con publicidad directa a todas esas agencias que estén en Italia o tu operadores que estén en Italia para que conozcan vuestra compañía, vuestra empresa. Eso en cuanto a la parte de promoción. Luego tenemos otra posibilidad que es que yo necesito datos, necesito cubrir algún tipo de información. Necesito, por ejemplo, empresas que me den fiabilidad de transporte a nivel nacional en España. Pues podríais meteros dentro de la plataforma también y poder buscar lo que necesitéis o un guía que hable francés, por ejemplo, en Alemania. Ese es el objetivo principal del InforTour. Pero para que esto pase, que ya tenéis la herramienta, tenemos que estar todos dentro. Al final las cosas pueden ser muchísimo más fáciles. Os garantizamos que lo que sí que os podemos regalar es tiempo. Tiempo para solucionar esas posibles faltas de información muchas veces en una plataforma en la que, como os he dicho, va a estar todo, absolutamente todo organizado. Por el hecho de estar dentro de la plataforma y darte de alta, free, ya significa que vas a tener visibilidad mundial. Cualquiera que os busque, que sea miembro premium, vuestra empresa saldría si cumple esas condiciones de la empresa o el perfil que está buscando. También tenemos una bolsa de trabajo que creo que en este momento es tan importante dentro de nuestro sector por todo lo que estamos sufriendo. Y ahí vosotros como empresa, si sois premium, podréis acceder directamente a la plataforma para buscar vuestros futuros candidatos, poneros en contacto con ellos y después entrevistarles. Y ojalá que podamos conseguir que se mueva también esa parte laboral dentro del sector turístico. ¿Qué condiciones ofrece el InforTour? Bueno, pues es muy fácil, son 190 euros al año, ojo, al año, en el caso de que no estés dentro de la Comunidad Europea, si no es masiva, evidentemente, y se puede llegar a pagar 140 si te ponemos en contacto con nuestro departamento comercial y se te ahorraría directamente 50 euros con un código promocional que te daríamos. Que luego, además, este mismo sistema lo puedes utilizar tú como empresa. Si ya eres premium tendrás un código e invitando a más gente que se meta dentro de la plataforma cuando vayan a hacerse premium podrán ahorrarse gracias a ti esos 50 euros y en tu monedero van a ir cayendo 10 euros que podrás utilizar para comprar futuras promociones o para pagar, no sé, la inscripción del año siguiente. Así que nada, te invitamos a que te des de alta de manera free, que por eso no hay que pagar dentro del InforTour y te informamos también que tenemos, por otro lado, diferentes acciones comerciales, ¿no? Como una de ellas es hacer entrevistas también para aportar al sector turístico todos los viernes. Siempre contamos con diferentes personalidades del sector y en este caso tenemos a Mari Carmen Salazar, que es vicepresidenta de FIASET, para el día 7 de mayo. Vamos a tener esa entrevista con ella, nos va a hacer partícipe de todo lo que está haciendo esta asociación, bueno, a nivel mundial, ¿no? Porque es internacional. Y cuáles son todas esas herramientas que están utilizando para ayudar al sector y para seguir avanzando. Así es que no te pierdas la entrevista el próximo 7 de mayo. Contamos contigo, esperemos que estés detrás, viéndonos, escuchándonos y evidentemente, como no, aportando también todo lo que puedas aportar en esos comentarios que siempre esperamos que estéis con nosotros. También te informo que cada 15 días sacamos la revista InforNews, que es la revista, es la voz del turismo, ¿no? Opinamos sobre diferentes temas, es una revista quincenal, que sale todos los, bueno, cada dos semanas evidentemente, pero los lunes siempre, y en el que también nos hacemos, bueno, pues nos hacemos eco de las entrevistas anteriores que hayamos hecho y damos voz, ponemos opinión, pues a esas noticias que van pasando en el sector, pero siempre desde un aspecto positivo, ¿no? Intentamos aportar, ¿no? Queremos restar que ya bastante se resta con la situación actual que tenemos. Así es que nada, os envío un abrazo muy fuerte a todos, cualquier duda os podéis poner en contacto con nosotros en info arroba linkfortour.com, el for es con un 4, lo tenéis justo en este cartel, como sería link for tour escrito. Y esperamos en breve poder vernos otra vez las caras y cualquier duda que tengáis, no os preocupéis, podéis enviarlo por correo electrónico y nuestro equipo de comercial se pondrá en contacto con nosotros. Así es que un abrazo muy fuerte y a disfrutar. Ojalá tengamos dentro de poco el sector turístico con todos los motores puestos en marcha y arranquemos más pronto que tarde. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.